El equipo liderado por Genoveva Casanova y José Bono ha sido el vencedor del Land Rover Discovery Challenge 2015. Los participantes tuvieron que hacer frente a múltiples pruebas a lo largo de varios días. Superaron desniveles en tirolina, practicaron paddle surf y completaron rutas 4x4 para dar el primer premio a la ONG a la que representaban.